Bueno, un poco hoy haciendo un taller más que de capacitación, de motivación, hay que decirlo correctamente, para que en este caso los portadores de la manifestación, ustedes como lugareños de Machalilla, se sientan más vinculados y se sientan más activos con relación a la celebración de la festividad y empiecen a formar parte de lo que sería la construcción del plan de salvaguardia. Ya hay un expediente técnico, hay una investigación sobre la festividad, hay la intención de ampliarla hacia todos los lugares donde se produce, en este caso, la festividad, pero también es muy importante contar con un plan de salvaguardia, es decir, tenemos que tener claras las medidas, las herramientas, cómo vamos a funcionar como Estado y como ciudadanía para que esta manifestación no se pierda en el tiempo y que las nuevas generaciones, como mencionaba hace un rato en el taller, puedan vivir de manera digna y correcta en torno a este patrimonio. El marketing cultural, el marketing del patrimonio cultural existe, no es nada negativo, pero siempre y cuando se lo haga de la manera correcta, de la manera adecuada. Es decir, hay que intentar que no se pierda por un lado la manifestación, que no se distorsione, que no se introduzcan elementos dañinos, negativos, intrusivos a la misma, pero también tiene que servir de sustento y de desarrollo local para la gente que la aporta al final. Yo pienso que quizás es un error de enfoque, una visión un poco paternalista, por creer que la inclusión en una lista o su reconocimiento implica automáticamente la destinación de fondos y demás. En casos ideales sería lo idílico, lo perfecto, que es suficiente dinero para apoyar con todas estas cuestiones, con todas estas celebraciones. Pero en la práctica sabemos que eso no ocurre en ningún lugar, no en el Ecuador, en cualquier lugar del mundo ningún Estado tiene para subvencionar todas estas tradiciones, todas estas manifestaciones. ¿Cuál es el papel realmente que creo que debe desempeñar en este caso el Estado y las instituciones del Estado? El apoyo y el seguimiento a las iniciativas de desarrollo y de fomento que puedan darse desde las propias comunidades, desde los propios portadores, en este caso, de la tradición del saber ancestral. Como mencionaba hace un momento, en la creación de consorcios, de empresas público-privadas vinculadas a la promoción turística de la manifestación, obviamente atraer más la visión sobre Machalí a partir de su historia, de su ancestralidad, de sus tradiciones. Y creo que ahí está el reto un poco, en que tanto ustedes como nosotros, como entidades del Estado, entendamos que el camino es otro y no es el de la subvención pasiva y llana a la que siempre estamos acostumbrados. Bueno, en el caso del patrimonio cultural inmaterial, como en el de otros patrimonios, a excepción del arqueológico, la nueva Ley Orgánica de Cultura del Ecuador, lo que nos menciona es básicamente que las competencias han sido transferidas a los municipios. En ese sentido, si bien una manifestación como la de Pedro y Pablo, como ninguna otra, puede ser un elemento politizable, ni muchísimo menos, sí tiene que tener en este caso, obviamente, un respaldo y un apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, en este caso, el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Puerto López tiene en su momento que apoyar y trabajar en coordinación con ustedes como comunidad para que la fiesta se siga desarrollando y cuente con todo el apoyo. ¿Cuáles son las vías, cuáles son las fórmulas para ese trabajo mancomunado entre el municipio de Puerto López y, en este caso, la comuna de Macharilla? Pues creo que es el reto que tenemos, tanto ustedes como nosotros, en sentarnos a la mesa, elaborar estrategias conjuntas, y todo eso, vuelvo a repetir, formaría parte de ese plan de salvaguardia que tú me mencionas ahora, que estarían ustedes trabajando con un aliado muy importante como sería Ciudad Alfaro y, obviamente, el instituto, que siempre estamos a las órdenes para servir. Creo que, más bien, primero es un reclamo legítimo de las otras comunidades donde se desarrolla la manifestación, donde existe históricamente la manifestación con sus variaciones. No es lo mismo Pedro y Pablo aquí en Macharilla que Pedro y Pablo, en el caso, por ejemplo, de Picoasá, pese a los nexos históricos que puedan haber entre ambas comunas, entre ambos territorios y comunidades. No creo que tenga ninguna implicación negativa, más bien todo lo contrario, lo que les decía a ustedes hace un momento en el taller. Creo que Macharilla seguirá siendo el caso ejemplar, el caso modélico, donde inició todo, donde se está organizando quizás todo por primera vez, donde se está ensayando también, en este caso, el plan de salvaguardia. No solamente surgió aquí el expediente técnico, sino que se va, en este caso, a ensayar el plan de salvaguardia, se va a poner en marcha el plan de salvaguardia. Contradición ninguna, creo que tienen que trabajar todos en conjunto, podría ser incluso algo en el futuro mucho más rico a través de rutas turísticas de mayor alcance territorial. Hay que pensar que la gente cuando viene a un país intenta conocer todo lo que puede y no creo que nadie quiera venir solo al Ecuador, solo para ver Macharilla, sino que va a querer ver Picoasá, va a querer ver la sierra, va a querer ver otros lugares. Entonces, yo creo que más que como una amenaza, ni muchísimo menos, hay que verlo como una fortaleza, eso sí, como una gran oportunidad para que el reconocimiento crezca y ustedes crezcan también en identidad y en prestigio ante la nación y ante el mundo. Bueno, un plan de salvaguardia simplemente son un conjunto de herramientas, de acciones, de actividades que se destinan para que la manifestación no se pierda. Es decir, se articulan todas las acciones, todos los mecanismos necesarios para que esa tradición no se pierda en el tiempo y que continúe, que no se muera, simplemente. Recuerden que el patrimonio cultural inmaterial, el elemento más importante son los portadores, son las personas que llevan consigo ese conocimiento, ese saber, esa tradición. Entonces, es muy importante que de generación en generación, de memoria en memoria, de cerebro en cerebro, si lo queremos decir de manera más puntual y más sencilla, continúe en el tiempo. Entonces, para que los chicos de hoy en día no se sientan desapegados ni dejen de querer Pedro y Pablo y los sigan organizando en el futuro, hay que tener una serie de mecanismos para que ellos los sigan viviendo, para que los sigan viendo día a día, en el momento de la celebración, pero no solo en el momento, sino a lo largo de todo el año y en todos instantes en que ellos se sientan como pertenecientes y herederos de esta manifestación.